En esta ocasión, mando saludos a Nelson Ollarsun Mosh, Mara Castillo, Apolo Hernández, Yoselita Briseño Grimont, Alejandro Sarmiento, Josep Antonio Villagrana y Flotando en el Viento. Los principales dioses del Olimpo eran conocidos por su conducta lasciva, misma que desencadenaba persecuciones a doncellas y a diosas de exuberante belleza. Y todo esto finalizaba con una numerosa progenie. El mito que escucharás hoy es el de Demeter, diosa de la fertilidad de la tierra y de la agricultura, y de su joven y hermosa hija llamada Perséfone. Demeter solía vivir lejos del Olimpo, y por ello, también Perséfone era lejana a éste. Solo eventualmente solían visitarla y morar momentáneamente en él. El motivo era que Demeter prefería alejar a su hija de los demás dioses que intentaban cortejarla. Perséfone, de vez en cuando, cuando moraba en el Olimpo, bajaba a los prados con un grupo de ninfas para recolectar brillantes y hermosos narcisos. Pero en una ocasión, Perséfone vio un narciso en particular, más brillante y hermoso que el resto. Éste hizo que Perséfone se alejara del grupo de ninfas. Hades, quien la observaba desde el inframundo, quedó prendado de su belleza. Mientras Perséfone cortaba el narciso que la cautivó, sintió como un gran temblor azotaba la tierra, y que se agudizaba a cada instante. De repente, miró con pavor la tierra que la rodeaba, pues se abrió y del agujero miró ascender a Hades en su carruaje. Y en un abrir y cerrar de ojos, la raptó, llevándola a las profundidades de su reino. Mientras sucedía esto, Perséfone gritó y clamó a Zeus, su padre. Pero éste, al parecer, ya había dado el consentimiento a Hades de tomarla. Como todo había pasado de manera tan rápida y lejos de las ninfas, éstas no pudieron darle ninguna explicación a la madre de la joven raptada. Demeter, llena de furia, convirtió a las ninfas en sirena, por no haber hecho nada para proteger a su hija. Solamente Helios, el sol, y Hécate, la oscuridad, habían presenciado el rapto de Perséfone. Demeter, devastada por la desaparición de su bella hija, comenzó a buscarla desesperadamente por el mundo. Algunos dicen, que se disfrazó de una anciana. Esto provocó la desatención de la diosa de sus deberes, como patrona de la agricultura. Y a su vez, aprovechó esto para castigar a la humanidad, por no tener ningún indicio del paradero de Perséfone. Provocó un invierno prolongado en la tierra. La tierra se enfriaba, los sembradíos morían, y las plantas se rehusaban a producir más alimento. Zeus intentó consolar a Demeter, dándole numerosos regalos, como piedras preciosas y dones. Pero Demeter los rechazaba, pues su único deseo era recuperar a su hija. Y como ella sospechaba que Zeus pudo haber evitado el rapto, se ensañó más en su castigo, prohibiendo de manera más enérgica a la tierra dar frutos. Y amenazó finalmente, con hacer morir de inanición a la humanidad. Zeus, preocupado por la agonía de la tierra, y por la amenaza de Demeter, decidió enviar a Hermes al inframundo, a rescatar a Perséfone. Sin embargo, le tomó mucho tiempo convencer al dios del inframundo para que la liberase. Luego, y por indicaciones de Helios, Demeter fue a la entrada del inframundo a buscar a su hija. Hades finalmente advirtió una condición para liberarla, y era no darle bocado a alguno en el camino hacia las afueras de su reino, el cual era largo. Mediante engaños, Hades logró convencer a Perséfone, personalmente, de que comiera el fruto del inframundo, es decir, la granada. Algunos relatos nos mencionan que comió de 4 a 6 granos de la fruta, lo que la condenaba a pasar de 4 a 6 meses en el inframundo. Un mes por cada grano comido. Las leyes del inframundo son inquebrantables, los dioses inmortales lo saben. Al ver a su hija, Demeter se alegró profundamente. El reencuentro fue memorable, y la tierra empezó a recobrar vida. La flora comenzó a verdecer, las flores a germinar, y los frutos a producirse. Sin embargo, la ley se cumplió. Perséfone, desde ese momento, fue condenada a morar en el inframundo durante un periodo de tiempo. Correspondiente al otoño y al invierno en el mundo de los mortales. Estaciones generadas por la tristeza de Demeter. Pero existe otro periodo, en el cual Perséfone se reúne con su madre, y corresponde a la primavera y verano, simbolizando la alegría del encuentro. Cuando Perséfone se encuentra en el inframundo, funge como reina de éste, al lado de su esposo Hades. Sus funciones como gobernante, no distaban mucho de la de Hades, siendo implacable con las almas de los mortales que llegaban a su reino. Perséfone mostró compasión en una sola ocasión solamente. Los mitos nos relatan que Orfeo, cuya esposa murió a causa de la mordedura de una serpiente, descendió al inframundo para pedir clemencia a sus gobernantes y con ello traerla al mundo de los mortales una vez más. Sin embargo, al llegar a la orilla del río Estigia, o en otras versiones, el río de Acheronte, le pidió a Caronte, guía de las almas errantes de los difuntos, que lo ayudara a cruzar. Pero éste se negó. Al hacerlo, Orfeo empezó a tocar la más triste de las melodías. Tanto que todos los dioses y ninfas lloraron. Y por consejo de los dioses, Orfeo descendió a las profundidades del inframundo, sorteando grandes peligros, como Cerbero, el perro de tres cabezas que custodiaba el Hades. Y a Caronte, nuevamente, a quienes encantó con su espléndida y triste canción. Una vez llegado la presencia de los señores del inframundo, Orfeo los conmovió con la canción, y por consejo de Perséfone, Hades autorizó a Orfeo a que llevara con él a su esposa Eurídice, de vuelta al mundo de los mortales. Con la condición de que ésta lo siguiera todo el camino, y que en ningún momento, él la volteara a ver. Orfeo tocó su canción durante todo el camino de regreso, encantando por segunda ocasión a Cerbero y a Caronte. Sin embargo, cerca de la salida del inframundo, Orfeo dudó, y volteó para asegurarse que su amada le seguía. Pero como habían advertido los gobernantes del inframundo, esto haría que la perdiera para siempre. Y así sucedió. Reina del inframundo, motivo por el cual Demeter creó las estaciones del año. Perséfone ¡Egrí Weg which is todo elרגio! ¡Egrí searches! ¡Egrí法 leo que me da limper donde скорее taste! ¡Egrí BY es light! ¡Egrí Weg!